Modo oscuro en WhatsApp. Cómo tenerlo y activarlo en tu iPhone. Verifica que tu iPhone está actualizado a iOS 13 en adelante. Para ello, puedes ir a Ajustes, General, Actualización de software. Dirígete a la pestaña de actualizaciones de la App Store y confirma que WhatsApp está actualizado. El modo oscuro de WhatsApp se activa automáticamente con el modo oscuro del sistema operativo. Para activar el modo oscuro en tu iPhone, ve a Ajustes, Pantalla y brillo. Puedes incluso hasta programarlo. Una vez hecho esto, ya tienes el modo oscuro en WhatsApp.